hola a todos y bienvenidos a pixel fox estamos aquí en graveyard keeper en donde tenemos la intención de pues bueno hacer brillar este cementerio de hecho eso es lo que queremos hacer el día de hoy queremos hacer que este cementerio reluzca y de hecho según yo aquí no aquí no aquí ya tenemos la posibilidad de tener lo de la cantería no lo de piedras preciosas no el tallo de piedras aquí está lo que nos hace falta en teoría no lo tenemos no nos hace falta 50 puntos tenemos 15 nada más pero hay cosas que todavía podemos investigar para conseguir los puntos que nos hacen falta y eso amigos míos es lo que va a tratar el capítulo de hoy de hecho ya tenemos unos cuantos puntos más de fe vamos a venir aquí directamente a ver si no viene este cuate el asesino o el pato o el criminal que viene aquí todas las noches vamos a intentar sacar puntos azules para ya tener la talla de piedras mejorada de hecho chequemos aquí tenemos varias cosas que son puntos azules intestinos por ejemplo vamos a ver qué nos dan esos intestinos bueno al molerse al descomponerse se crea polvo y ahora tenemos 65 excelente no ahora sí mejores y es más nos alcanza para algo más no se quiero es vamos a buscar un último que les parece otra cosa que nos puedan dar puntos azules la piel por ejemplo y la piel nos da lo suficiente ahora ya tenemos plano de destilación pero creo que nos pide cristales a ver aquí en esta parte tenemos ya esto de los cristales son 35 yo creo que nos alcanza para uno más qué más nos puede dar esos apuntos pero se nos acabó la fe o que yo creo que no que no cunda el pánico lo importante que tenemos lo de las piedras a por ciento tengo que regresar aquí los objetos a llevar a llevar y estas dos llaves me las voy receta de posición de velocidad no recuerdo eso pero no pasa nada el bandido que raro que no llegara se tomando ese camino largo para ver si me lo topo de la soledad pero no llego creo que yo creía que llegaba todas las noches pero lo que me equivoqué ahora tenemos que salir y checar que nos cuesta hacer eso por cierto también tenemos que dejar mira 88 de corteza por ciento también necesitamos clavos y cortezas para la de el estante de alquimia y cortezas así que voy a sacar un poco de extras estas para que me sobre y pueda tener suficientes para abajo y cortezas así que gasté mucho estoy un poco sorprendido lo mucho que se tarda en talar árboles y lo fácil que se pueden perder árboles supongo que está bien aquí no vamos a construir la 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 y la bien veamos que podemos hacer nada mal para esto se requiere estos materiales ok pedazos de piedra tengo me falta pulido como se hace el pulido aquí se podrá ver cómo se hace el pulido con que se hace el pulido este material se usa en el banco de carpintería o banco de carpintería 2 este es un banco de carpintería no pasta de pulido requerimos aceite de semilla mira al fin un gusto para los bolos que hicimos que hicimos 79 bolet hazme el favor el aceite de semilla se usa empresa de vino y batidora de mano ok estoy molesto un tantito bueno estos también requerimos vamos a hacer uno por mientras y ya no tengo energía bueno formamos y tenemos pendiente cómo conseguir aceite ok ya empiezo a ver por dónde puede ser que necesite el dinero por cierto antes 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 no 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 todo está bien todo está bien todo está bien todo está bien si lo que pasa es que estaba creyendo que ya era la noche de este símbolo y dije hoy necesito ir a ver el bandido pero no apenas está amaneciendo ese día vamos a ver vamos a ver vamos por aquí y y y y y y vamos a terminar de hacer el estante que estábamos queriendo construir en un principio hay no es cierto que faltan cortezas bueno ya que no importa no pasa nada esto es rápido muy bien salimos y tenemos que talar unos cuantos árboles debemos tener árboles cerca mira aquí tenemos uno creo que ese es el que según yo ya no salía pero si sale al final uy pero el queso con eso no lo haya arruinado terminamos esto por favor terminamos esto por favor gracias más puntos rojos está excelente muy bien más troncos más troncos arbolote te necesito bien yo creo que no se nos alcanza 12 nos pidió ok 12 quien nos vendía semilla este miel digo miel aceite era el señor vagabundo verdad prensa de vino digo que se podía sacar de prensa de vino creo que nos faltan muchas cosas todavía por investigar y se todas guau que valiente soy al querer sacar toda mi madera en esto creo que me pasé de salvaje pero bueno como ya vimos que éste es necesario para trabajar pues supongo que puedo sacar más y venir a traer por aquí yo voy a traer todo aquí ok y ahora si ya podemos hacer esta mesa o está ante la alquimia si ya lo podemos hacer donde entra bien oye está muy mal situada esa mesa una vez se los digo wow hasta aquí podemos usar ese espacio utiliza de dos y dos yo creo que voy a dejar aquí si saben por qué lo estoy dejando ahí porque quiere decir que tal vez pueda pasar por acá y plup plup y plup y plup y plup ok entonces si estos son estantes donde tengo que venir a agarrar cosas creo que queda chido así abrir si es como un cofre el cofre más caro que he visto pero cofre al fin y al cabo bueno ya que vamos a hacer muchos que eso es lo importante el aceite no los cuerpos los cuerpos también necesito poner cuerpos si no como lo voy a hacer necesitamos poner zanahorias subimos rápido y ponemos zanahorias ya podemos agarrar de aquí mismo club y plup club y plup ah la música como adoro la música bien tenemos zanahoria también tenemos que poner composta ponemos de una vez venimos a dejar todo lo que no nos sirva esto por ejemplo las semillas por ejemplo esto por ejemplo nos quedamos solamente con si son 46 voy a entregar 36 no todo bien me quedo con 10 muy bien las maderitas y esto excelente porque lo voy y lo dejo una vez porque es tan sencillo como regresar aquí y esto ya está en automático ok eso es algo que ya he aprendido y que facilita mucho la vida o sea lo que se pone en la partida anterior o sea en el sembradío anterior se queda eso me permite hacer uff si no gané tantas semillas como antes me permite jugar bien con eso pocas palabras ok me gustaría ir a caballo fiambre porque si no me equivoco hay alguien que aparece me habían dicho no la verdad es que nada más vine a dar vueltas y se que lo venzo bueno si no era aquí donde tenía que venir vamos a venir por acá vamos a ver si de casualidad si de casualidad está por aquí el bandido ese era lo fantástico para ya poder abrir no no está ok necesitamos piedra y aceite ya es un día nuevo vamos a dormir vamos a aprovechar a ganar un poco de energía antes de que llegue el próximo cadáver ahora este es el símbolo del mercader ¿verdad? del mercader ya podemos conseguir lo que nos pide hay que checarlo sé que debería estar buscando piedras para hacer nuestras tumbas a ver nos pide 12, 12 y 12 ok está muy sencillo la petición solo tengo que contar que tenga 12 remolachas ah pero no tengo lo otro ¿qué es lo otro que nos pide? lechugas ¿verdad? o algo así tengo que comprar lechugas entonces al señor pero antes voy a ir por miel porque si no me equivoco había el señor del aceite también nos pedía miel y aquí ya tenemos 3 de miel y ya sabemos dónde hay 2 árboles aquí arriba si vamos por esos árboles ya tenemos los 5 de miel que nos pide y continuaremos ganando puntos de amistad con un vagabundo justo lo que todo guerrero sueña en un futuro aquí hay miel excelente esto nos va a quitar puntos de salud ouch pero bueno las abejas pues obviamente no regalan su miel ¿verdad? y aquí está el otro jejeje nos parece chicos y nos vamos a ir caminando porque el señor burro puede pasar en el camino y dejarnos el cadáver y tenemos que utilizar la piedra de teletransportación para llegar lo antes posible de hecho es más puede ser que esté llegando en este preciso momento bueno no fue el caso y descubrí que no puedo pasar por ahí ok caminando llegamos el del faro nos pide polillas el pescador ¿cómo se conseguirán las polillas? yo nunca he visto polillas aunque para ser justo yo no he caminado por el bosque de noche tal vez así es como se consigue bien tenemos que conseguir las semillas hola señor requerimos las semillas de mejor calidad que tenga usted trigo remolacha zanahorias repollo estas son las que nos hacen falta ah su no eh 14 está bien señor 14 ¿era repollo o era lechuga? repollo ok dicho las podría comprar ya cultivadas no sé que tan pues limpio o honesto sea eso pero ok digo hay una opción mira quien anda por ahí ¿será que le podamos ganar? ir a con el señor antes de que llegue corre corre campeón tienes que llegar antes que el burro solo entregale la miel al señor solo entregale la miel y le compras aceite miel y aceite miel y aceite eres más rápido que un burro tú puedes allá está habla con él ahora lo soy toma la miel te hará completa por favor no hables estupendo tío ¿qué me dice esa receta de la tarta? recuerda que una tarta nunca puede ser demasiado dulce la dulzura puede ayudar a ver las cosas desde otro punto de vista para aprender más genial me llamo amargado aceite de semilla aceite de semilla ay cuesta 30 no te voy a comprar dos y ya eh estás bien enfermo cuate hay teletransporto no así está bien llegué antes que el burro ¿verdad? ya hubiera sonado la campana sí aparentemente sí yo creo que podemos alcanzar a sembrar algo no ya no mira tomando el otro camino bueno vamos a esperar aquí tenemos también que cortar más ¿cómo se llama? troncos para pues para quemar cadáveres a ver cae 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 por favor una vez no me hagas perder el tiempo por favor gracias muy bien burro a ver este este es decente 5 así de lleno grasa muy bien y sangre 5 calaveritas excelente recoger cadáveres y esto es asegurado que podemos conseguirle sus 5 puntos que nos va a otorgar en especial porque ya tenemos para hacer las tumbas de mejor calidad ok todavía nos va a llegar un cuerpo todavía nos falta un cuerpo nada mal todavía nos hace falta un cuerpo así que vamos a cortarnos cuantos troncos porque lo requerimos porque lo requerimos y también necesitamos piedra chicos piedra 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 recordemos el objetivo del capítulo de hoy es el cementerio conseguir los 20 puntos que nos piden si no me equivoco eran 20 y si son 30 que sean los 30 que nos piden la intención es ver si podemos llegar hasta 30 ok esa es la clave esperar llegar a los 30 suena como si dijera una clase de edad pero no es a los 30 puntos no a los 30 años de todas maneras el próximo cadáver que nos llegue podría estar en mala calidad o sea eso es una realidad no podemos asegurar que todos estén en buen estado voy a asomarme nada más rápido a ver que onda con el sujeto no está y ya es de noche así que no llega hoy seguimos con nuestro proyecto supongo que el aceite es como el agua ¿no? ajá conseguimos 10 puntos de aceite muy bien vamos a la carpintería necesitamos esto ¿cuántos podemos? ¿cuatro? vamos a hacer cuatro no sé cuánto se necesite para hacer las tumbas chidas pero ahí está ¿no tenemos espacio? ¿o por qué no están entrando a mí? ok no tenemos espacio en el inventario ¿qué es lo que está ocupando nuestro inventario? la grasa ¡ay! la sangre lo olvidé quitar bueno semillas de remolacha listo semillas de remolacha listo semillas de remolacha listo y semillas de remolacha no alcanza ¿por qué me persigue la desgracia? semillas hay que guardarlas ¡hey! será la abeja no sé cómo nos llegó pero nos llegó será la abeja supongo que la voy a dejar aquí también ¿no? y el compost y las larvas y las maderitas ok por favor por favor y vamos a dejar mira vamos a ir por los troncos que dejamos allá abajo y de paso dejamos ahí entramos aquí ya que yo creo que vamos a generar un baúl aquí también como veo que se puede generar en casi todas partes de hecho creo que puedo usar estas cosas de alquimia ¡ajá! listo ¡hola! no hay mucho más que perder estamos en el símbolo verde ¡ajá! así está ok vamos a dejar todo por esto ¿ok chicos? a ver darle la llave toma la llave tarea completada por fin cada vez estamos más cerca venga tú primero verás quién es un inútil verán quién es un inútil les borraré esos gestos engreídos de la cara ¿y quién estamos hablando? de todo el mundo de todos los que viven en esta ciudad de todos los que se creen mejores que yo porque solo porque ellos tienen todo y yo no tengo nada pero pronto pronto lo tendré todo en fin creo que ya veo lo que estaba buscando wow ¿qué? ¿has muerto? no esto no tiene ningún sentido ¿y qué decisión yo tuve que tomar en esto? vale estoy muerto oh ¿qué acaba de pasar? parece que estoy vivo y de vuelta en casa dada las circunstancias no sé si eso es algo bueno tengo que volver a conseguir ese diario ok no sé qué acaba de pasar pero voy a regresar ok o sea el personaje está consciente que se murió oh por dios esos son mis huesos porque no había huesos ahí antes caramba pero vaya como lo has hecho no tengo ni idea simplemente regresé a mi cabaña genial debería estar acostumbrado la vida no deja de reírme no deja reírse de mí eres un bobo monumental y aún así eres inmortal no es justo te odio disculpa te odio deja que anote esto el guardia en el cementerio no puede morir la verdad es que me vendría bien tu ayuda ahora que tú eres inmortal y estás aquí he decidido que no quiero morir en esta mazmorra ¿qué mazmorra? esa justo ahí estaba aquí incluso antes de que la iglesia y nadie sabe la profundidad que tiene en la antigüedad clavaban a los herejes en las paredes y los abrazaban las piernas antes del antiguo contrato ¿cómo puedo ayudarte con esto? tengo mis fuentes por lo que siempre sé dónde encontrar lo que necesito y en este punto de mis planes de venganza muchas de las cosas que necesito están en esa mazmorra primero necesito un cubo de sangre y cinco clavos ensangrentados seguro que lo encuentras en uno de tus primeros niveles donde donde torturaron a los paganos uff parece que alguien está pidiendo ayuda ¿andras por ahí? puede que sí y puede que no este lugar esconde muchas cosas no es que me importe a menos que tenga algo que ver con mi plan no por favor no quiero volver a perder deberé echar un vistazo o sea esta derrota no cuenta chicos ¿eh? me cachis ya te digo que sorpresa tan agradable he estado deseando desesperadamente volver a ver a alguien ¿estás vivo? ¿necesitas ayuda? dejémoslo en que estoy consciente y me alegra de que me ofrezcas tan amablemente y me ayuda me llamo Gunther debería haber una palanca a la derecha ¿la tengo? chavo ¿cómo es que abres una puerta así? genial me sorprende que siga funcionando ¿y ahora serías tan amable de golpearme con tu espada un par de veces? ¿podrías contestarme una pregunta antes? golpearme primero por favor llevo tanto tiempo sin sentir nada no me da confianza eso chicos este lugar no se ve muy agradable que digamos por lo menos no reconfortante ok recordemos que no podemos pisar ahí a ver aquí está el diario uff aquí vivía el antiguo guardián no sé como ya no se ve muy acogedor ok le tengo un poco de medito a darle ese golpe pero ya cumplí la tarea oh que bien es lo primero que siento en muchos años y ahora responder a tus preguntas encantado como ya te dije soy Gunther ¿estás muerto? es una pregunta complicada personalmente prefiero que me consideren una persona transmuerta aunque en la cultura popular nos conocen como no muertos ok es un zombie muy buena respuesta ¿por qué me pediste que te golpeara? ah en mi situación actual no puedo sentir nada al principio fue una pesadilla pero luego descubrí que aún puedo sentir dolor aunque no parece dolor es más como una suave brisa pero menos da una piedra si quieres puedo volver a golpearte eres muy amable pero he de rechazarlo después de tantos años tus golpes fueron un auténtico placer pasará otro par de años antes de que pueda volver a sentir algo así y tengo demasiada poca carne en los huesos como para desperdiciarla ¿cómo te convertiste en un no mu esto en un transmuerto? ciencia con un poco de magia me creó mi viejo maestro bueno de hecho nos creó a varios ¿mis hermanos siguen trabajando en el cementerio? no creo que solo estás tú por cierto soy nuevo guardia en el cementerio oh entonces deberías crear más hermanos te serán de mucha ayuda o puedo crear un ejército de zombies oh por dios ya me vi ya me vi conquistando el pueblo y la ciudad ¿cómo puedo crear más transmuertos nuevos? ah es bastante fácil encontrarás un plan en la mesa de resurrección en el estante de la izquierda también debería haber un par de botellas con los principales ingredientes para la resurrección cerca puedes hacer más en la mesa de la alquimia sí ser un alquimista es lo mío ¿sabes la receta? a ver el segundo ingrediente es la sangre el primero no lo tengo claro pero creo que es algún tipo de polvo ¿serán como tú? por desgracia no yo soy único algo salió mal conmigo era demasiado inteligente por eso el viejo maestro decidió encadenarme aquí no encajaba ya veo ¿cómo podrías ayudarme ¿cómo podrías ayudarme a tus hermanos? podrían hacer trabajos sencillos si les das el equipo adecuado podrían conseguirte recursos y hasta transportarlos oh ¿qué equipo? creo que hay un zombie enterrado bajo las piedras que hay junto al camino que va al bosque puedes enterrarlo para que examine su equipo háblame de los ingredientes ¿dónde puedo encontrar al equipo a mi equipo de zombies? no sabes de resurrección sumo de zombie y me da puntos a puntos hacerles investigarlo mueble roto no lo puedo romper ¿verdad? eso sí qué genial semilla de lenteja adoro las lentejas háblame de los ingredientes el primero es un tipo de polvo no recuerdo exactamente cuál el segundo ingrediente es sangre ¿dónde puedo encontrar zombie? hay un paso que lleva a la zona del bosque al norte de la iglesia mi hermano transmuerto debería estar enterrado bajo las piedras ahí en alguna parte ok cuando me dio lo de si lo podía liberar la verdad no se me hizo muy buena idea oye puedo crear cosas aquí ok puedo aumentar puntos satánicos hablar de negocios me han dicho que podías conseguirme algunas cosas ilegales si has oído que yo podía ayudarte probablemente sea cierto pero un buen favor se merece otra capia cubo de sangre necesito el sello real necesito 30 puntos de su favor un pasaje para la ciudad uff también necesito 20 ahí o sea que consiga cualquiera de estos dos me libera este hoy ha sido un día muy productivo zombies mi objetivo era la iglesia el cementerio para ser más exacto pero ahora estoy considerando si veo lo de los zombies ya no sé ya no lo tengo claro a ver si yo quiero crear una lápida mejor esta que suba más 3 requiero uno de estos cubitos ok entonces tengo que romper trozos de piedra por lo que veo se va a chopar toda la energía ok por el zombie no hay prisa podemos ir otro día lo que se ha prisa es tener energía para el burro cuando tenga el otro cadáver y tenemos que aumentar los puntos de la iglesia ya no me acuerdo si eran 20 o si eran 30 pero eran puntos y ya tengo las mejores tumbas en teoría debería poderle sacar el máximo provecho todo el partido ajá ya llegó también vamos a considerar toda la energía en eso ok por cierto aquí se ve esto no aquí no está la mesa de resurrección que chafa ok nada es mal cadáver estoy pensando conseguir dos calaveras nada yo creo que voy a conseguir solo los mejores así que le voy a quitar la piel le voy a sacar solo la piel de hecho ni me alcanza y lo vamos a mandar a quemar lo siento no eres tú pero requiero lo mejor de lo mejor entonces ahí te dejo y con permiso tengo muchas cosas por hacer y por ejemplo muchas cosas que dejar tengo que dejar en algún baúl este químico de zombies yo creo que el mejor sería este de aquí bien por cierto puedo visitar todos los baúles desde aquí este suma de zombie perfecto el tejas no eso no lo tengo que llevar eso no lo tengo que llevar eso lo pudo haber dejado a cierto la piel la dejamos ahí voy a tener que estar dando dos vueltas pero ya que sorry pero cositas como estas son las que necesitamos para nuestra digo para seguir investigando y sacar más papel mira el capítulo de hoy ya se me hizo muy largo y ni siquiera vamos estamos apenas a la mitad de la semana pero está bien está padre ya no sé si este es el camino más corto pero lo voy a tomar pam 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 aquí está ya son los dos cadáveres ¿no? que me va a traer el señor el burro no lo recuerdo supongo que debería que estar poniendo otras 10 zanahulias pero yo creo que también podría conseguirlo con lo que tengo es un ladrillo por cada están costosas estas ya están muchos materiales y bueno por lo menos nada más necesito uno más tres y más tres ok eso es lo que necesito También necesito vallas Digo, no puedo tener mejores vallas Por lo que veo, así que voy a hacer de las sencillas Se me acabó la energía Vamos a dormir Tal vez sí debería estar yendo a dejar más zanahorias No sé Supongo que voy a ir a poner lo que ya tengo Vamos a checar Tengo espacio para empezar Ni siquiera tengo espacio La llave del guardián Tal vez debería dejarla Ok Estamos aquí Me confundo Si voy a dejar más cosas La llave del guardián no la necesito Y creo que el aceite la podría dejar ahí En la base En la casa Porque al fin y al cabo no la estoy utilizando Esto no sé por qué me lo llevé Esto no sé por qué me lo estoy llevando Y en el caballo fiambre podría entregar más cosas Sí, vamos a dejar las cosas de trabajo Ahí En la casa Como las piezas complejas y todo eso Ah, está creciendo las remolachas Ve los clavos La herramienta Las piedras No, no, no ¿Por qué las cargo, no? Uh, ya no hay espacio La harina La voy a dejar aquí en la cocina Harina Las semillas Debería dejarlas En el huerto Ok Y eso vamos a ir a hacer Vamos a dejar las semillas en el huerto No, más cosas No Ok Esto se queda aquí Esto me lo llevo Las semillas si las dejo El compost se queda Muy bien Lo ideal sería poder meter Las piedras pulidas también aquí, eh O hacer más cajas Así de sencillo Yo creo que debería hacer más cajas y ya Dejarme de tantas complicaciones Dan, dan Puntos azules Eso no me lo esperaba, eh Y considero que sí Es muy importante Esos detalles Que den puntos azules Se me hace Importante Porque ese va a ser nuestro método Digo Investigar Dan muchos puntos azules Pero en algún punto Ya habremos investigado todo Entonces creo que está muy bien Zanahorias Lo olvidé A ver Primero a nuestros campeones Estos son los que mejor Más puntos nos van a entregar ¿Ok? Ya tengo 30 Solo con esto Mira eso Hay algunos de esos Que puedas subir más Vamos a ver tú Tú por ejemplo Puedes subir más puntos Nada mal, eh Nada mal Esto te daba 2 también Al igual que la lápida Entonces no tiene caso Pero la lápida Las voy a dejar aquí Por cualquier cosa ¿Ok? Ya 38 Podría tirar a 40 ¿Sabes qué? Lo vamos a hacer Vamos a intentar Aspirar a 40 Solo que tenemos que dejar más Más zanahorias Más zanahorias Aquí tengo la respuesta Las zanahorias ¿Estoy lleno? ¿En serio estoy lleno? ¿Lleno de qué? Ah, genial Lo hice al revés En vez de meter en la caja Saqué de la caja Me dejé llevar Me dejé llevar Me dejé llevar Mi castigo Más vueltas Está bien Se me hace un digno castigo Ah, vaya errores Ahora sí Muy bien Tenemos para seguir Haciendo más Tenemos para seguir Haciendo muchas más Vamos a ver De estas Yo creo que Vamos a hacer las 3 Antes de eso Se me olvidan Las zanahorias Vamos a dejar Las 10 de una vez Y listo Más cadáveres Significa Más puntos Y yo creo que Podemos llegar A los 30 O sea Podríamos Literalmente Salir de cualquier error O cálculo Asegurando Que tengamos Esa misión cumplida Por lo menos El día de hoy Y pues no voy a parar Riesgos Me gusta ir a la segura Nada más ¿Verdad? Nada más Tengo que ir a caballo Fiambre a vender Eso Ok Hasta ahí llego Muy bien Ahora sí Trabajamos en estas cruces Y ganando puntos azules Qué hermoso Por cierto Ya viene la noche Del faro Yo creo que Ya se hizo el día Ya con esto Sin problema Vamos a conseguir Los puntos Que requiere el cementerio Me decepcionó mucho Que no había nada De entregarle el pan Al arzobispo Pero nos compra pan Tampoco creo Que sea mala idea De todas maneras Por lo que aparenta Ok Lluvia roja O bueno Por lo menos Es una lluvia Muy extraña Día Del faro Supongo que el burro No nos ha ganado No va a llegar ahorita No sé qué tanto Estar al pendiente De la llegada del burro O ya directamente Lanzarme Este por ejemplo Le podemos quitar Su lápida normal Exacto Y darle la lápida Chida Ya con eso Ve Todos los puntos Que nos suman Es horrible Este le podemos sacar Mucho provecho Bueno Había lo que dije No es esta Es esta Eliminamos esta lápida Le ponemos la buena Nada más hice lápida Ya lo vi Ahí está Más tres Ya conseguimos Los cuarenta Eso nos sirve Mira Este todavía puede sumar Una calaverita Blanca más Yo creo que no está bien De hecho Sé que son extrañas Pero voy a sacarlas De aquí Yo creo que las voy a destruir Así recupero un poco De piedra Y puedo seguir Construyendo mejores lápidas No llegó el burro No ha llegado el burro Que aprovechemos No tenemos espacio En el inventario Por eso no No me he ido Teletransportándome Al faro Aquí con este señor Recuperar materiales Sí Vamos a hacer las ocho De hecho No nos vamos a gastar energía Porque te va a falta Que llegue el burro Me voy a parar aquí A ver si llega de casualidad Ahorita ¿No no ha llegado? Usar Faro Señor Te voy a dar el diario Maravillocho Maravillocho ¿Cuántas cosas importantes Debe haber en este libro? Fascinante Estaría completada Gracias Llevo mucho tiempo Sin sentirme tan vivo Entonces ¿Cómo puedo activar El portal de la colina de la bruja? A ver Tienes que fabricar Un láser espiritual Wow Pero no sé ¿Qué es un láser? Lo siento Tendrás que fabricarlo En el pedestal Que hay enfrente del portal Tienes que fabricarlo Con dos partes Un emisor Y un barril Y aquí tenemos Tres partes Del emisor Un espejo del orgullo Carbón de combustión eterna Y tenedor salado ¿What? La segunda parte La segunda parte Del texto Está cubierto De una sustancia pegajosa Tendré que limpiarlo primero Creo que necesitaré Un poco de ácido Y herramientas de restauración Para limpiarlo Ok Muchas tareas ¿Dónde puedo encontrar eso? Escribió Que sus amigos Serían que todas esas cosas Se pudieran encontrar En la ciudad Hmm Eso no lo entiendo Pero escribió Que era El alma De la ciudad Eran el alma De la ciudad A mí todo esto Me parece brujería Magia ¡Ja! ¡Qué tonterías! Yo en tu lugar Empezaría con algo Que puedas ver En primer lugar Echaría un vistazo Al pedestal Que hay junto al portal Después intenta llegar A la ciudad Y encuentra esos objetos Tengo el cita de ácido En cuanto al ácido En cuanto a las herramientas ¿Sabes dónde puedo encontrar Las herramientas de restauración? Estoy leyendo más rápido Porque hay un cadáver ¿Eh? Puede que tengamos Un problema joven La Inquisición la destruyó Todas las todos Idiotas Eh Tontos Creo que el pasado Solo puede traer dolor Y maldiciones Pero creo que podríamos Encontrar algo En el mercado negro Alguien con contactos criminales Podría ayudarte Desde luego Que conozco al hombre indicado Debería hablar con cierpe En cuanto al ácido ¿Sabes dónde puedo encontrar el ácido? Dejé la alquimia Hace muchos años La profesión es el futuro Pero sé dónde puedes encontrar Un poco de ácido Debería haber una anciana En el pantano Ok Ya sabemos Todo lo que necesitamos Luego le pido ayuda Vamos Hogar dulce hogar Y corriendo A buscar el cadáver Que ya está Uff Hasta oliendo mal No sé cómo le hace el burro Para llegar tan rápido 98 Está salvable Está salvable Está salvable Jejeje Ok Bien Es de los buenos Y de hecho De los muy buenos Esto me va a dar 6 Porque sabe sangre Claro Extraer grasa Claro Y listo Recoger cadáver Ya me puedo llevar Este campeón Vámonos Tú me vas a ofrecer Muchos puntos Muchos puntos Vas a ver Y tenemos El lugar indicado Para ti Tú aguantas Tenemos energía suficiente Para enterrarte No A ver Hazme caso Eso Tenemos piezas todavía Según yo Una lápida sencilla Para que empiece a generar Un poco de puntos Nice 43 Mira Hoy salimos Hasta con ventaja Y más cosas Ya no me queda Espacio Hay que entregar La ceniza Si Hay que entregar Esto La sal Sal No es cierto Que vamos a conseguir Sal de cuerpos No Porque este juego Me está obligando A hacer eso No No es justo Insisto Voy a volver vegetariano En este mundo Voy a comer puro pan Imposible Que la carne Y la sal Se consiga De esa forma Aquí Sangre Y esto De hecho caballo Fiambre Me puedo teletransportar Y vender Tentador Muy tentador Yo creo que Para el próximo capítulo Vamos a agarrar Y hacer lo del El zombie enterrado Que anda por allá Bien Siete Seis La creación Energía Dormimos Y vamos a ver Que podemos aprovechar Muy bien Ya casi pasa Termina la semana Vamos a descansar Un rato Y seguimos Haciendo más Puliendo más piedras Me siento renovado Es la frase más cansada Que he visto De este personaje Pero bueno Es mejor que diga más cosas Bien Ya estamos en día de misa Qué bueno Que conseguimos los puntos Por supuesto Vamos a ir a hablar Con el arzobispo Antes que nada Ah Que ya no recursos Suficientes Ah Claro Gasté una de las piedras Una de las lápidas Ya las gasté Muy bien De modos Vamos a cancelar esta Ok Que tengo en el inventario Más cosas para meter aquí al horno Pues metamos más cosas al horno Me parece bien No No alcanzo Veré si las puedo dejar directamente No sé qué tanto espacio hay aquí Sí Hay espacio De hecho ahora que veo que hay espacio Voy a dejar esto Y esto Y pues sí Vamos a tener que hacer más cofres Esa es la realidad Estoy contento Conseguimos el objetivo del día de hoy Aún pueden llegar más cuerpos Pero bien Ya con eso estamos bien Cuarenta y tres ¿Qué tal quedó eso señor? Ese cementerio va a ganarme cinco puntos más de su aprecio Espero que el cementerio esté a la altura de las expectativas Su majestad Su santidad dijo Pero bueno Sí Ya no me repugna estar aquí Ahora tienes que mantenerlo a este nivel para mejorar la iglesia Iglesia está preciosa Veinte Yo creo que es lo que me va a costar más trabajo El pescado Pasé junto al pescador y no lo aproveché Vamos por Vamos a hacer la misa del día de hoy Esfera Y salimos Por favor Todos a esa reverencia Bienvenidos a la casa del guardián Me gustaría decir unas cuantas palabras Hoy me la pasé trabajando en el cementerio Toda la bendita tarde Toda la semana Estupendo Estupendo Ahora Recemos por esta bendición De donde tenderme a mí trabajando en su fantástico cementerio Y de que la iglesia pueda llegar al mismo nivel Ey Sí dio Estupendo Vale Sabía que estero Esta era la frase con la que tenemos que seguir Un sermón genial Lo sé Soy fantástico Aunque no se armonía a nadie Además hasta conseguir más monedas Muy bien Tenemos oro Jejeje Bueno Moneda de plata y media Tampoco es tanto Vamos a dejar Esto Y esto Ok Estaba considerando ir directamente a vender Pero ¿Saben qué? Sí Yo creo que vamos a cerrar el capítulo por hoy Logramos bastante Bien Antes que nada Voy a empezar con el final del video Clásico Es un deja un like Si el video te ha gustado Te has divertido mucho Y has descubierto como mejorar tu iglesia Usando la tecnología También puedo seguir con Suscríbete al canal Si no estás suscrito Y dejaré El próximo Spoiler Próxima semana Vamos a dedicarnos A conseguir Ese zombie Ver qué onda Con ese cadáver Que está enterrado allá Y de paso Vamos a conseguir recursos Para ir mejorando Otros detalles Bueno chicos Eso ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.